Sí, creo que es algo injusto, ¿no? Usted, todo el público ha dicho que nos estamos sacando el ancho y dejando el arma para que un árbitro que cobre un penal así que le dé la ayuda a ellos, pero es algo injusto, pero a veces no sé, ellos deciden y a la final nadie lo castiga a ellos lo que cobra se hace, por más que esté errado, mira y nos malogra todo el trabajo de un año, ¿no? Entonces, no, es sufrir, nos sacamos el ancho y terminamos todas las semanas ¿Para qué? Porque es un árbitro, nos malogra todo el trabajo Difícil, ¿no? Ahora dice que esto se va a resolver en la oficina departamental En verdad yo no sé muy bien Así ha dicho el supervisor Que en la oficina los directivos van a solucionar este impacto Si se hacen eso, yo no sé, ojalá que nos apoyen la comisión porque, como tú has visto, no ha sido penal y creo que se puede retractar todavía en la comisión, ¿no? Perfecto, gracias, señor